PINIFE PINIFE nace de la invitación, bueno el interés de las hermanas de cómo hacer y ayudar a los niños, niñas pequeñas, problemas en la nutrición, en la salud, en la educación, de pobreza extrema, con pocas oportunidades. Enfermedades contagiosas de parásitos, de tuberculosis, somos el segundo lugar en el Cerro Alpino en tuberculosis, así que estamos en una situación de vulnerabilidad, donde también la droga, la delincuencia, la falta de oportunidades, la violencia familiar azota muchas de nuestras familias. Y es aquí que tanto las hermanas de Juan Pastor como con Chalice, a través del proyecto PINIFE, estamos atendiendo a una población de 562 niños hoy, que están siendo beneficiados con la ayuda de sus patrocinadores, atendidos en su salud, en su control nutricional, en el control de sus parásitos y también la tuberculosis. Es un problema fuerte que seguimos afrontando y que sabemos que tenemos que seguir luchando contra este mal, pero vamos haciendo camino. PINIFE es una obra maravillosa, empezada por las hermanas de la congregación del buen pastor, y ya ellas, que habían hecho tanta obra acá en Cerro Alpino, es como que hubieran redondeado la labor del Señor en favor de los niños. Lo que les agradece en la actualidad que se han venido desarrollando los países es eso, la capacitación, el aprender cada día un poquito más respecto a cómo tratar a sus niños, cómo la higiene en la casa, cómo la prevención de enfermedades, las atenciones en salud, que a pesar de que contamos con dos centros de salud, las carencias y el acceso por la cantidad del personal, por la carencia de medicamentos, y tantas cosas del ministerio, del Estado que no provee, eso es, ¿no? El poder tener la seguridad de que va a haber una profesional que particularmente, en forma privada, en forma personal, va a atender a su niño y le va a explicar a la ministra que va a hacer educación. También nuestros niños reciben mucha atención en sus dientes, ellos van siendo curados, atendidos, hay varios niños que ya están con la dentadura limpia, controlada, y eso da mucho gusto también en ellos. Y algo fuerte que estamos empezando en este tiempo también es la educación de los niños. Queremos que nuestros niños sean niños de calidad, que tengan la oportunidad de no solo recibir una educación de aprender, leer y nada más, sino también una educación de calidad, donde puedan ser personas que promuevan su propio futuro, que busquen su desarrollo, tanto intelectual como económico, familiar. Eso queremos en ellos y gracias a Chaliz también, a través del PINIFE, podemos tener profesores que nos ayuden a lograr estos objetivos. Ayudar a los niños que están con deficiencia en el aprendizaje, con muchos vacíos en su etapa escolar, con poco apoyo de los padres, pero por lo menos les damos la oportunidad de reforzarles en las materias, en los cursos, temas que no pueden ellos entender, por su poca capacidad de comprensión, y que hoy en día por lo menos tenemos niños que están superando y ayudándose a mejorar en su colegio. Hay niños que son ya ejemplos, que están surgiendo y que han tenido buenos logros de aprendizaje en su colegio. Gracias a los niños que están con deficiencia en el aprendizaje en el aprendizaje, de sus colegios en el aprendizaje, de sus colegios,